Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros y compañeras diputadas. Esta mañana se vivió una verdadera fiesta en Desamparados y quiero hacer mención de ella en este plenario legislativo. Mi corazón se llenó de alegría al ver el rostro de los desamparadeños y las desamparadeñas, miradas llenas de emoción y de esperanza. Esta mañana en Desamparados fuimos un solo corazón y lo más significativo de ese sentimiento de comunión fue que nos acompañó una hija insigna de Desamparados, nuestra querida presidenta doña Laura Chinchilla Miranda. Hoy doña Laura, junto con autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, colocó la primera piedra del Centro de Atención Integral en Salud en Desamparados, dando así por iniciada de manera oficial una obra largamente esperada. Será este hospital un lugar que reunirá lo mejor del espíritu de servicio y de la buena voluntad del ser humano, enfocados en cuidar de la salud de 500 mil personas aproximadamente, pertenecientes a las áreas de atención de Desamparados, a Cerrí, a Costa, a La Juelita, el Distrito de San Antonio de León Cortés y las comunidades de Frailes, San Cristóbal, Rosario y Corralillo de Cartago. Contaremos con un centro de atención integral de salud con un costo de más de 6 mil millones de colones que la Caja Costarricense del Seguro Social ha financiado en su totalidad y que ayudará a descongestionar algunos servicios en otros hospitales generales y de especialidades. El nuevo centro médico contará con salas de rayos X, laboratorios, farmacia, sala de urgencias, sala de partos, quirófanos, en los cuales podrán realizarse algunos tipos de cirugías de pequeña y mediana complejidad. Este CAIS será también fuente de empleo directo e indirecto. Además, hoy, en presencia de la Presidenta de la República, abrió sus puertas el EVAIS de San Miguel de Desamparados. La inauguración de esta clínica implica un enorme fortalecimiento de los servicios de salud para los distritos de San Miguel, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba Desamparados. Esta clínica, al igual que el Centro de Atención Integral en Salud CAIS, ayudarán a dinamizar y a descongestionar el sistema de salud en el Cantón y en otros hospitales nacionales. Esta importante obra, con una inversión de más de 700 millones de colones, beneficiará aproximadamente a 35 mil personas y generará una gran cantidad de empleos directos e indirectos. Para esta obra se contó con el apoyo y con los recursos del Instituto de Fomento Cooperativo, a quien agradecemos profundamente, y se materializó gracias a COPE Salud RL. Además, como una obra financiada y apoyada por el programa de la Red de Cuido, se inauguró la segunda etapa del comedor infantil de dos cercas de Desamparados, Asunción de María, con una inversión de más de 230 millones, en donde se atenderá aproximadamente 400 niños, niñas, además de 250 familias de desamparados y sobre todo cercas. Desamparados brilló con destello de esperanza y desarrollo. Hoy se hicieron presentes el IMAS, la Caja Costarricense del Seguro Social, COPE Salud, el Instituto de Fomento Cooperativo, el Sistema de Banca de Desarrollo, pero sobre todo la presencia de nuestra querida Presidenta, quien fue más allá de las palabras. Hoy vimos los frutos, las obras hechas realidad. Muchas gracias, Doña Laura. Muchas gracias, Presidenta.